Mentiría Y así digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Que tienes otro amor y una nueva ilusión No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser Uno más de tus amigos Esa persona que quieres, deseo ser Una parte de tu vida Desearía ser Ser la sangre de tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Sentiría si pasaras sin hablarme Lloraría si tuviera que olvidarte Mentiría si le cuento a mis amigos Que me he olvidado de ti Que me he olvidado No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidarías Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser Yo no quiero ser Uno más de tus amigos Esa persona que quieres, deseo ser Una parte de tu vida Desearía ser Ser la sangre de tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida